Una feria artesanal. ¿Compraron algo en la feria? Allá donde estuvimos. Coral León. Eso necesito. Me encargaron. ¿A mí de Coral León es eso? Nunca pedí, pero es que se empurró a leer y descubrí. Hay unos colgantes que se mueren. Con un diente de tiburón. La pía dice que es auténtico. ¿Cuántas veces salió? Ah, se me olvidó. ¿Piense? 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 No tengo. ¿En amato? En paradero. Eso me encargaron. Tuve que preguntar. O sea, pregunté. Así había voz. Y me hizo callar y me hizo entrar y hablar despacito. No. Igual que el nácar de tortuga y eso. No lo encargaron en la exhibición directa. Eso. Yo tengo los cruceros de Panamá. Pero tienen que ir a Coralón. Y de ahí irse al Cotovelo. De ahí irse a la... A la Isla Grande. Y de ahí te mueres. Es maravilloso. Y de ahí te voy a mostrar fotos después. Porque me quedaron en el teléfono algunas. Para que el fallante vaya a hacer altas fuertes.